Conversamos con Mariela Aranda, subcamisario en la Unidad Regional 17 de Policía de San Lorenzo. Ella es jefa del Centro de Orientación a la Víctima en cuanto a violencia familiar y sexual. Bueno, acabás de estar en una jornada aquí en Puerto San Martín, en la semana en la que hay marchas, hay reuniones, disertaciones, actos públicos con el tema tanto del maltrato infantil como en este caso de la violencia contra la mujer. Sí, así es. Bueno, jornada de reflexión, concientización y sensibilización. En este mes de noviembre, más a partir del 19 de noviembre, que el 19 de noviembre fue el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil y el Maltrato Infantil, el 20 de noviembre es el Día de los Derechos del Niño, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Noviolesa contra las Mujeres. De hecho, las organizaciones unidas determinan 15 días de activismo, dice, a partir del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. En el margen de todas esas fechas, en noviembre y llegando al 10 de diciembre, hay como un movimiento social y, por suerte, cada vez más importante para la concientización, reflexión y sensibilización con respecto a estas problemáticas que, obviamente, nos atañe a todos. ¿Y has estado en varias de estas reuniones en la región? Sí, yo trabajo en el Centro de Detección a la Víctima hace 10 años. Desde hace más o menos 5 o 6 años que tenemos una participación activa en la comunidad. Activa en ese sentido de trabajar para la prevención. Sin un trabajo de prevención y ante las ausencias de políticas públicas que determinan el trabajo de prevención instalado desde las instituciones, nosotros como Centro de Detección a la Víctima, junto con mis compañeras, hace rato venimos participando de talleres, de jornadas de reflexión, nos convocamos junto con otros o vamos a donde nos inviten. De hecho, hemos pasado por escuelas, por seminarios, siempre llevando la posibilidad de, primero, la presentación como dependencia del Estado, como una dependencia policial, muchas veces muy criticada, pero en el marco de lo que nos determina la ley, los códigos de procedimiento, bueno, anoticiamos, informamos qué es lo que nosotros debemos hacer y, de hecho, también con una construcción de perspectiva de género, lo que hacemos es trabajar en la prevención. Es más o menos lo que vos escuchaste hoy, ¿no? Un poco más de no quedarnos solamente en la respuesta o en la información del procedimiento específico que generalmente se escucha que hace solamente la policía. ¿Cuántos años hace ya que estás a frente de este Centro de Orientación? Diez años. Diez años. Diez años. ¿Y qué balance es en cuanto al proceso social? ¿Qué ha pasado con la gente en estos diez años? Lo que se ha logrado es una visibilización aún mayor con respecto a estas temáticas y más con respecto a la violencia contra las mujeres. No es casual, no es para nada casual que hoy se pueda mencionar la violencia de género en todos los medios. Ya no es, digamos, son como muy aislados cuando se asesina a una mujer o se mata a una mujer que se llame homicidio pasional, que se llame en crimen pasional. Eso era una parte de las detenciones de los medios de comunicación donde se iban naturalizando este tipo de crímenes, ¿no? Contra las mujeres absolutamente repudiables. Pero ya en la cuestión de la concepción del crimen pasional ya es como que dejaba entrever que esto era una cuestión de pasión o de exceso de amor o siempre justificando las violencias contra las mujeres. La violencia extrema que es el homicidio o femicidio como hoy también se lo menciona. Yo creo que eso es un gran avance gracias a los movimientos sociales y como hoy bien decía, movimientos feministas que vienen desde hace mucho tiempo como bandera y como estandarte principal el repudio y apuntando a la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. ¿Hay mucha más conciencia del tema en la población? Sí, mucho más que antes, por supuesto. Falta muchísimo totalmente de acuerdo. Falta mucho. Pero creo que hoy, en consecuencia de años atrás, me parece que, por supuesto, que hemos avanzado en la visibilización con respecto a esta problemática. Bueno, ¿y tu experiencia aquí en Puerto San Martín? Puerto General San Martín tuvo una etapa muy interesante, creo que 2003, 2004, muy interesante de concientización y sensibilización. Después hubo como un amesetamiento y aparece nuevamente doblando la apuesta a estos movimientos sociales a partir de ahora, ¿no?, con referentes muy puntuales y yo creo que no tiene que quedarse nuevamente porque es mucho lo que sucede. De hecho, Puerto General San Martín fue escenario de un femicidio este año, un doble crimen porque también mataron al hijo de esta mujer. Entonces, de alguna manera, si no hubo una detención de esa problemática de violencia que estaba sucediendo en la casa es porque no se está hablando de esto. Esto es donde los medios de comunicación hacen un aporte importante para la sensibilización y concientización con respecto a las problemáticas de violencia. ¿Alguna recomendación? Bueno, tomar la problemática con la seriedad que esto tiene. No olvidemos que cuando se habla de violencia familiar, de violencia doméstica, violencia contra las mujeres, abuso infantil, maltrato infantil, en el medio de personas que lo padecen. Poder transmitir que siempre se puede vivir de otra manera, poder transmitir que siempre se puede vivir sin violencia. Obviamente que no es fácil, por supuesto que no es fácil cambiar la situación, pero sí un mensaje alentador hacia el otro que lo está escuchando porque no sabemos lo que le está pasando en este momento. Yo creo que ese es el compromiso de todos y de todas, mucho más los de los medios de comunicación. A partir que los medios de comunicación empezaron a mencionar la violencia de género, empezó a hacerse eco y empezó como a hacerse ruido. Y si los medios de comunicación, en el lugar que tienen hoy, como un poder muy importante de sensibilidad con respecto a algunas cosas, el poder político o los poderes de gestiones no pueden seguir indiferente ante tamaña problemática. Muchas gracias. Gracias, Tom. Conversábamos con Marila Aranda, subcomisario, jefe del Centro de Orientación a la Víctima en Violencia Familiar y Sexual en el Departamento San Lorenzo, en la semana en la que prevalecen las reflexiones jornadas con el tema del maltrato infantil y la violencia de género. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, para NuevaRegión.com.